¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda The Miniscap. Bueno, estamos en las nubes, literalmente, y habíamos conseguido abrir los cinco... los cinco torbellinos, por así decirlo, ¿vale? Madre, no es por aquí. Habíamos conseguido abrir los cinco estos para pasar, ¿vale? Vamos a ver por dónde es ahora. Vale, por aquí. Espérate, porque voy a mirar el mapa. Porque creo que es por arriba y tal. Vaya, por Dios. ¿Qué haces, loca? Venga, por aquí. Muy bien. Dejad que mire el mapa cada poco, ya sabéis que... Soy bastante mala con la orientación. Ya la he cagado. Espera, a ver, ¿dónde estoy? No, creo que no es por aquí, ¿eh? Un momentín. Porque ahora me habré perdido. Creo que es por... De al lado. Por este, vaya. Me suena más que sea por aquí. Sí, me suena más que sea por aquí. Eso es. Vale. Estoy hecha un asco, o sea, ya veis. Que me quedan ni siquiera dos corazones de vida. Aquí estamos, vale. Aquí se han metido las chicas que estaban aquí, así que vamos a meternos nosotros también. Y si me curaran, sería tan, tan feliz. Mira, aquí me puedo transportar ahora con la ocarina de los vientos. Otra vez la marca del viento. Podemos transportarnos hasta aquí con la ocarina de los vientos. Muy bien, me parece. ¿Qué hace un edificio así sobre las nubes? ¿Quién vivirá aquí? Quizá nos pueda dar alguna pista que nos lleve hasta el último elemento. Pregunta a Link. Hoy. Vale, a ver, por arriba. Vale, espérate, a ver. ¡Qué felicidad! ¡Oye! Un sitio tranquilo. ¡Hola! ¡Eres tú! Pensé que no podría volver a esta casa nunca, pero como has probado suerte conmigo, lo he conseguido. Ah, en el cuarto piso hay una anciana que te podrá contar cosas interesantes. El viento le trae todas las noticias. A ver, vamos a probar suerte con ella. Ah, mira. Esta vale. A ver, Gale. A ver, esta que me pone aquí. Ah, ¿me va a abrir la cascada? Sí, me abre la cascada. Es que ahí recuerdo que estaba, pero... Tal. Y a ver, ¿este tío qué? Hola, Link. Me alegro de verte. La otra vez llegaste hasta aquí uniendo piedras de la suerte. Seguro que no te diste cuenta, pero estamos sobre las nubes. Aquí viven los hijos del viento, guardianes de la entrada al Palacio de los Vientos, donde se encuentra el elemento de aire. ¿Y si me transporto aquí? ¿Qué me lleva? ¿Al bosque? Sí, señor. Sí, señor. Vale, sí, sí. Era la casa de este tío. Qué fuerte. Pensaba que estaba en el mismo bosque. Vale, pues vamos a seguir. A ver. No me vendría mal un corazón, ¿eh? Hola. Mira al abuelo. Link, tú por aquí de nuevo. Cómo me alegro de verte. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el abuelo. Hola, abuelo. Hola, Link. Aún recuerdo lo mucho que me ayudaste. Mira lo que he conseguido. Quédatelo. Es para ti. Anda, un arco y flechas de luz. Vale, menos mal que hice lo de unir las piedras. O sea, no. Menos mal que hice lo de... Sí, lo de unir las piedras con el extranjero. Venir aquí y absorberle el fantasma a este. Gracias, hombre. E une conmigo. A ver, a ver. El abuelo huracán. Antes era el abuelo brisa. Ahora ya es el abuelo huracán. Vamos a ver qué me da este señor. Un monstruo. O un cofre, no. Un cofre. En el bosque. Parece que han encajado. Venga, bien. Flechas de luz, tú. Ya renta. Joder, qué pinta tiene esa, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Camas? Uy, vamos a robarle... A esta pobre gente. Pobre gente, en serio. ¡Ale! Ya les hemos robado lo suficiente. Hola. A nosotros, los hijos del viento, se nos da muy bien encontrar piedras. También que tenemos demasiadas. ¿No se las querrá llevar nadie? Ya me las he llevado yo antes de que me dieras permiso, pero bueno. No, no tengo para unir contigo. A ver. A ver. Hay un tornado que te puede llevar hasta la parte de arriba. Desde allí accederás al palacio de los vientos. Ah, muy bien. Pues espera, ¿aúnes conmigo? No tengo verdes, nada. Espero no necesitar eso para que me... Una roja. Epa. Y otra roja, nada. A ver esta señora. Hola, señora. Espera, que también quiere unir piedras. Nada, verde, no tengo. Bienvenido. Somos los hijos del viento. Nuestro pueblo nació hace años. Dejamos las ruinas de los vientos y nos instalamos cerca del palacio de los vientos. Vivimos en armonía con el viento. Nos trae todo lo que pasa en la tierra. Sabemos que hay un joven luchando para deshacer del hechizo que ha caído sobre una princesa. Y que Baati está haciendo de las suyas de nuevo. El elemento que buscas está en lo más profundo del palacio de los vientos. Debes saber que cuando atribuyes el poder de los cuatro elementos a la espada sagrada, se abrirá el camino hasta la fuerza que busca Baati. Así que debes tener cuidado para que Baati no se haga con ella. No debemos dejar que los hombres entren en el palacio de los vientos. Pero contigo haremos una excepción. Vale. Ya me dejas pasar, por favor. ¿Vas al palacio de los vientos? De mayor recorrer el palacio de los vientos. Bueno, a lo mejor no, que me da un poco de miedo. Bueno, quítate del medio, que ya lo recorro yo. Mira pájaros, qué bonito. Gracias, un hada. Y otra hada. Y ahora voy a salir a volver a entrar y equiparme una botella porque me falta un hadita. Y espero que sigan saliendo ahí hadas, vamos. Hola. Adiós. Me parece a mí que vamos a ver poco del palacio de los vientos hoy. Ale, pa' mí. Da pocos corazones, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ale, pa' arriba. El palacio de los vientos. Nunca pensé que pudiese haber un palacio sobre las nubes tan arriba. Me tiemblan las piernas cada vez que miro hacia abajo. Link, mira bien donde pisas. No tienes piernas. Es cero. Qué bonita la música y todo, ¿no? A ver, porque estos hay que matarlos con esto. Tú mueres. Bien, lira. Bien. Ay, que me doy para atrás. Jolín, qué tonta. Vamos a ver. ¿No? Vale, sí, con el boomerang puedo, ¿vale? Vale, vamos a ver, ¿eh? Un momentín. Eh, ¿qué retraso es el mío? Vale, perdón, ¿eh? Por el retraso. No llega. ¿Y desde aquí? Pues con flechas, Ale. Así. Muere, hombre, pesado. Vale. A ver cuántos copias necesito, ¿eh? Muere. Vamos a ver, necesito... Pues necesitaré los tres, supongo. Vamos a ver. Venga, venid conmigo despacito. Y ya está. Uy. Qué vértigo, ¿no? Ah, vale, que esas cosas explotan. Qué guay, oye. Venga, va. Venga, va. No, hombre, estate quieto, ven. ¿Vas a morirte? Argo y flechas de luz. Yo lo de luz no lo veo, pero bueno. Ale, hasta luego. Coleguita. A ver. Jo, qué mal rollo. Me da todo. A la que se va. Ay, la leche. Que hacen bom, 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 aquí. Vale, vamos a ver. Por ahí hay un camino. Y por aquí necesitaré un objeto o algo, porque no se me ocurre qué puedo hacer ahí. Mi culo. Eh, hola, gracias. Eso es. Flechas, eh. Mira cómo flotan las nubes. Saltar encima debe de ser un gustazo. Sí, debe, pero no tenemos... Vale, aquí está. No tenemos un objeto para saltar, así que... A ver, pasa, tranquilo, eh. Eso es. Ah, corazoncitos, gracias. ¿Y ahora qué? No, no, serio, ¿y ahora qué? No, desde aquí no es, eh. Vamos a ver. Pasa, pasa. Vamos a ver qué podemos hacer. Será por otro... No, no puede ser por otro sitio. Tiene que ser desde aquí. Mira, a ver si pisas pinchos. Listo. Me encanta todo. No, lanzarme no es una opción. Me dieron bombas. A ver, leches. ¿No? Ah, ya sé. Bombas por control remoto. Claro. Ya está. Así de fácil. Era. Uy, 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 magos. Uno menos. Y dos menos. Ah, guarros. He matado a dos de golpe. Tiene que ser. Más. Venga, más. Ya pasó la tontería. Gracias. Has conseguido la capa rock. Podrás volar como un pájaro rock. No dejes de pulsar el botón y vuela. Qué guay. A ver. No. Ah, vale. A ver. Ah, vale. Que es para arriba. Es que la perspectiva no está muy allá. Pensaba que era para... Espera, que aquí hay una cosa que seguro que con la pluma rock lo consigo. Ajaja. Bueno, pues solo era una piedra de la suerte, pero oye. Vete de ahí. Vale, bien. Venga. Arriba. Arriba. Sí, sí. Saltada por mí, chuchus eléctricos. Ups. A ver, leñe. A ver, ¿cómo es esto? Es que no sé. Ah, sí. Vale. Uf. Prefiero que peten. ¿No puedo? No, no puedo. Uy, qué mal. Me van a matar 20 millones de veces. Vale, pues no. Me mata mi manqués. Vale. Pero no puedo hacer tres copias aún, creo. O sí. Ahora. Tú fuera. No, no, no. Ah, sí. Así me gusta, venga ¡Qué fuerte sopla el viento! Procura que no te arrastre Eh, ya Fácil decirlo, ¿no? No Ah, vale, que para No hay que meterse O sea, no hay que saltar Simplemente hay que meterse Y aquí sí que hay que dejarse arrastrar Venga Pasa, muy bien Y pasa ¿No? Ah, vale, aquí igual sí que Jolines Sí, aquí sí que hace falta esto Así sí Venga Ánimo Si saltas con fuerza Sobre ese panel Creo que se daría la vuelta Ya lo sé Eso es Ya sabía yo que ibas a ser un asqueroso Así me gusta A ver, cuidadín, ¿eh? A ver si llegamos a algún sitio Interesante para dejarlo Venga, muy bien Así Muere, asqueroso Mira, un corazoncito gratis Ahí está Arriba, Link ¿Dónde vas? Alma de Dios Así A ver, porque supongo que necesitaré Tres copias Espérate que venga No Bueno, tengo que volver Pero bueno Corazoncitos Jolines Ahora ya sé que me tengo que poner Aquí Venga, vamos Porque me choca Y me mata Me los tira, claro Ahí Vale, empujad Ahí estamos Muy bien Ven Venid Cuervo Locos Muere, guarro Mira Estos dos no se pueden Y estos tampoco Me da la impresión De que voy a tener que ir saltando De uno a otro Vamos a que vaya movida Vamos a que vaya movida Uf Venga Venga, ven ya Vienes Transporte Por favor Así sí Jolín Que ser Dacos Dios Venga Ánimo No Vale Tengo que correr Perdón Que es complicado Jolines Vamos Vamos Ahora sí Venga No era tan difícil Pero Ahí estamos Muy bien Vale De aquí vengo Creo Y ahí hay para hacerse minis Vale Tendré que subir arriba A ver Dónde está el bastón revés Ahí estamos Arriba Vamos a ver Que hay por aquí Vale Bueno Uno aquí Otro aquí ¿Cómo que no? A ver Uno ahí Otro ahí Jolines Que tonta estoy Espera Aquí uno Perdón ¿Eh? Ahí otro Y lo he hecho mal Espera Mira Los voy a poner Uno aquí Otro aquí Y ya está Así de simple Espera un momento A ver Que hay aquí Por aquí Nada Vale Nos podemos convertir En minis Y meternos Por aquí Romperlos No puedo ¿No? No Romperlos no puedo Y lo he hecho mal Por hacer el loco A ver No puedo No puedo ¿No? Tengo que cambiar De zona Me cago en todo Ah Es para arriba Pues para eso está Para arriba Para Que si la cago Pueda reiniciarlo Supongo A ver Aquí solo puedo Hacer esto Aquí solo puedo Hacer esto Vamos a hacer Las cosas Un poco Curiosas No quería Hacer eso Ya Por ejemplo Pero bueno Creo que está Bien hecho Porque ahora ya hago así Hago así Y paso Venga Adelante Jolines Soy pequeñín Dejadme en paz Y aquí me puedo Volver a hacer Grande otra vez Venga No me voy a gastar Una flecha Teniendo un boomerang Conseguimos una llave Pequeña Vale No recuerdo haber visto Ninguna llave Pequeña Pero bueno Podemos saltar Para aquí Por aquí Nada Pasa Ah vale Si Aquí hay una llave Pequeña Que tontuna Vale Bueno chicos Creo que vamos a dejar Por aquí el capítulo Y el próximo día Seguimos desde aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Era tan tonta Que le pudo la curiosidad Que guapa estás hija Oh no Soy un Voy a vestir De espermatozoide Y la bruja Es un haunter Con sombrero